Me es muy perfeito como soy Quiero abrir mi corazón Y te louvar, te agradecer Pues solo tú eres mi Señor Mesmo sabiendo que yo soy Cuida de mí con tu amor Con tu paz Enche o meu ser Con tu perdón Renova-me Sé que tú estás Aquí Há una expresión De amor Quiero te louvar Mesmo sabiendo que yo soy Cuida de mí con tu amor Com tu paz Quiero te louvar Quiero te louvar Quiero te louvar Quiero te louvar